José Carlos Maltos, quien fue reclutado por los Santos de Nueva Orleans, busca ganarse un puesto y ser parte del roster del equipo. La selección mexicana femenil tratará de comenzar con el pie derecho su participación en la Universidad Mundial de Kazán en Rusia, cuando enfrente a China este viernes. Es un equipo difícil, no sé qué jugadoras vengan, pero vamos paso por paso y enfrentarlo al equipo que sea con la mayor actitud. Un departamento de descanso rentado por el exhala cerrada de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Aaron Hernández, contiene varios objetos que la policía señala podrían incriminar al jugador con el asesinato de Odín y Lloyd. Tyson Gay refrendió su hegemonía en la reunión de la usana con una marca de 9.79 en los 100 metros, sobreponiéndose a una mejor salida de Powell. El coreano Lee Wong, el hombre que forjó la generación más exitosa de arqueros mexicanos, terminó su ciclo y la conada lo dio de baja del fideicomiso CIMA. El coreano Lee Wong, el hombre que forjó la generación más exitosa de los Estados Unidos, Gracias por ver el video.